y ya estamos de regreso por la señal de Willis Televisión con el Miss Tucson dos mil veinticuatro. Vamos a aprovechar ese momento para agradecer muy sinceramente a nuestros auspizadores. Adelante. For Life. Multidem. Clínica del doctor Walter Cruzalegui. Don Peng Perú. Gracias. Y no son los únicos Valeria. Así es, además también queremos agradecer a Platanitos que cuenta con marcas exclusivas al mejor precio. A Turismo Cautivo, el servicio de transporte privado más exclusivo del país. Montalvo Instituto, impulsando a los jóvenes a lograr el éxito a través de su pasión. Eli Gutiérrez y su staff profesional de maquillaje y a la Casa del Estilista por su apoyo en todo este proceso. Ambulancias al Bien Perú. Cuentan con su apoyo y rapidez en momentos de emergencia. Gracias sinceramente a todos estos auspizadores que han hecho posible realizar este certamen. Así es, y ahora llegó el momento de continuar para que el jurado pueda poner el puntaje y elegir a la Miss Tucson dos mil veinticuatro. Llegó el momento de verlas en traje de noche. Estamos listos, música maestro y presentamos a nuestra primera candidata, Daniela. Gracias. 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 Pasarela de pacier a la Gracias. Y bueno. que ya van sumando algunas votaciones del desfile de traje de baño y despierta de noche. Y luego continuamos con el desfile de traje de gala chino, ¿en dónde? Posteriormente se conocerán a las cinco finalistas que responderán las preguntas. Por si acaso, cada jurado ha calificado, pero antes del veredicto pueden también conversar, ponerse de acuerdo porque cuando uno ve el último desfile ya lo puede comparar con el anterior y a lo mejor ahí hay una decisión consensuada. ¿Vamos a un corte comercial? Por supuesto, vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más en Miss Tucson 2024. ¡Gracias!